La frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma, Arizona La frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma, Arizona La frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma, Arizona Llevan días haciendo fila sobre la banqueta divisoria, esperando ordenadamente a ser atendidos por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza La frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma, Arizona Y si no estamos, perdemos el turno y todo esto no habría valido la pena Mientras dormimos en casas de campaña que hicimos con cobijas Y comemos lo que la gente nos comparte La frontera entre San Luis Río Colorado y el condado de Yuma